¿Qué pasa mis chiles willys? Nuevo video para el canal, hoy les dejo un videito sobre las ranked, me hice una muy buena partida de 18 kills con las armas metas que son la RAM 7 y la HRM 9, hay bastante variedad en las armas pero este es mi convito. Aquí les dejo la clase, esta es la RAM 7 que yo utilizo, estos son los accesorios que yo utilizo también, que la mayoría utiliza, claro que puede haber una variación, puedes poner el silenciador BT7 o simplemente utiliza el freno casus, que te ayuda con el retroceso horizontal y la estabilidad de apuntar al disparar. Esta aplicación del HRM 9 yo la utilizo con el supresor de destello L4R, muchos utilizan el supresor de destello compensado SEM35 o le ponen el silenciador Sony o le ponen el Jack BFB, bueno para mi este accesorio te oculta en el mapa y además te otorga buen retroceso, lo único malo es que te quita velocidad de apuntar a la mira pero leve, no se siente tanto. Les dejo con la partidita, soy Chili Willy y disfruten del gameplay. Mucho gente atento. Ay si. Ah, incendiante Me he tocado, i'm dead bro Son varios eh, son 3 Que bien, estamos plazados Compañeros a la de ciegas, vienes Tengo uno en mi mina UAB de respuesta, enemigo lanzado Voy acá Mosquito hostil en línea No tengo uno en mi Mosquito hostil desplegado UAB de respuesta, enemigo arriba Dale dale, puseale, puseale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Está tirando por atrás Está picando Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo No, no, no No, no, no No, no Lions Mosquito hostil desplegado Coloca el Vener ? ¿comprendidos? ¿comprendidos? UAB de respuesta, enemigo arriba Izquierda Vale, lo escucho ahí El área es peligrosa Están perdiendo terreno Adelante Estación de suministros Enemiga de espera Estación ayuda Ahí va Están aquí Ya tiró uno Muerto, muerto, tranqui, tranqui Me tiré al precio Resiste Está lejos, está lejos No llega, no llega Ah, perdón Está acá, le gire, gire derecha No llega No llega No llega Tu arma Tico 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 Acá, 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 acá Acá, 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 acá Quiere que le flanquee Lo puedo flanquear Hay minas, eh Lo estoy flanqueando Lo batí, lo batí Cuidado, hay mucho, hay mucho, mucho Flanqueado, flanqueado Pusa, pusa, pusa No, está lleno de minas No, me muerto la mina Muerto Estos muertos, muertos Tras ellos Soldado enemigo acercándose Bajo, 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 bajo Con el techo, con el cámara Tranqui, tranqui, tranqui Yo te estoy por encima Ven para acá, ven para acá Tengo humo Vamos a atrasarnos mucho, eh Si Está que compren UAB Urgente Vale, conmigo acá Down, down, down D, D, D Me apuntan Vale, gula, gula Down, down Down, down Arriba, arriba, arriba La ventana, la ventana Recula, recula Recula, recula Abajo mío Ah, bro, está ahí O sea, me lo teo, me lo teo Puta mal Pistola Pistola Vio Grupociales, mariposa No, 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 no No, no, no Mosquito, hostil en línea No, 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 no Ya, estoy mejor Ya, estoy mejor Está acá adentro, uno ha batido aquí No, no, no Vamos a agotar aquí Vamos a agotar aquí Vale Esa, otra vez desde ti, soldado Alerta Hijo de todo Hijo de todo ¡Veo! Están acercándose Abri esa caja Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Cámara, caja, llegamos Y si, si, con el drone Vamos a la zona segura En la casetita tenía tres chiles En la caseta, cambiando En la caseta aquí Si, 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 lo vi, lo vi Ahí no, ahí no Ya sabe que estoy acá Reventadísimo Sigue ahí Sigue ahí Va, va Lo veo Tengo uno one shot No me deja ver la cuevada esta Buenísimo Buenísimo Ya no Está poniendo heavy Es la cosa Y este huevón Está acá arriba No 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 Está Son Son los mismos pendejos de hace rato No El gas se está aproximando El gas se está aproximando El puente, el puente, el puente, el puente Atención, aún no hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Ah bueno Bueno, 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 viejo ¿Qué arma tiene? Ahora está pusiendo feo, eh Los precios son normales, eh Sí Aquí abatieron Acabas, acabas Allá El otro está jodido igual Abatido el del puente Puente, puente ¿Lo remataste al puente? El que me abatieron se revió Vale, muerte el del puente Localizamos al resto Tiro segundo Vamos a bucearlo juntos, buce este pendejo Es un bronce viejo, es un bronce Puntan atrás No no vayas, no vayas, no vayas No, vayas ¿Qué tal este pendejo? Ves, estoy acá, estoy acá Vosotros ¿Qué tal? esto termina aquí Aaaaah Defensas Eso el ruido ya Situimento cerrado No hay más oportunidades tu compañero se arra despliega Bien hecho Qo-A-B de respuesta en la Lensace El mosquito comercio en línea El cable está muy muy depresado ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! De ahí a frente de una perroche ¡Chila, ser humano! ¡U AB de respuesta! ¡Enemigo arriba! ¡Adió uno! ¡Molquito sin desplegado! Cuidado, aquí están los tipos, ¿eh? ¡Enemigo en tres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se puede comprar? ¡Es lo que quiero hacer! ¡Tiene la plata en la tienda! ¡Volando! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Muerta! ¡Listo! ¡Muerta! ¡Me volví! ¡Acá frente! ¡Defente! ¡La zona segura! ¡Nadie se queda atrás! Sí, sí, sí Están allá al frente de los cabrones Son los que hemos matado antes Podemos comprar un ataque ¡Tienda! ¡Picha tienda! ¡Cuidado! ¡Mucho abajo! ¡Hasta al le loop! ¡Listo! ¡A consistent! ¡Cirao! Falta uno! ¡Listo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bro, i'm dead ¿Estás perdiendo terreno? ¿Estás perdiendo terreno? La zona segura está lejos de esta ubicación ¡Sigamos avanzando! ¡Rápido! ¡No way! Bro, what the hell ¡Másame la plata! ¡Lo revivo! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Tienes que avanzar ya! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Sube el techo! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Le agarramos el high y le ganamos ¡Dios! ¡C***o, hermano! Tienen todo un headlash de la concha ¡Están guardados, no hay otro! ¡Estás jodido, hermano! ¡Caigo! ¡Caigo a su techo! ¡Caigo a su techo! ¡Jodelo, jodelo, jodelo! ¡One shot, one shot! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Vamos! ¡Bush, push, push! ¡Rotado, rotado, rotado! ¡No, me pusho otro! ¡Vamos! ¡En el puesto! ¡En el puesto! ¡En el puesto! ¡Donde me mató! ¡Ahí abajo, abajo! ¡Está agachado! ¡Agachado ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí abajo, 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 abajo! ¡Fucking hell, motherfuckers! ¡Soy maldito en este juego, webon! ¡Muy bien hecho! ¡Te c***o! ¡Uh, viejo manito! Shadow 1 en camino a la extracción ¡Vemos la marca! ¡Hay que esperar y resistir! ¡Aquí viene! ¡Te c***o, webon! ¡Qué paratida de luz!